Muy buenas, pues un amigo estuvo de visita en viveros, me llamó por si quería algo del vivero, gracias amigo y entonces le dije que mirase las plantas acuáticas por favor, que necesito muchas plantas en el estanque así que encontró esta que aparte es una de mis favoritas, se llama X-Setum y a mi me da una apariencia muy japonesa, muy de bambú, es precioso entonces he cogido la maceta, la he dividido en muchos, mirad, la he dividido en muchos tallitos, cada uno con su raíz y ahora voy a proceder a plantarlo en la zona palustre, como plantas de ribera, lo voy a hacer lo más extendido que pueda para que ocupen mucho el problema es que me tengo que desnudar y meterme el estanque que está helado y lo voy a hacer rápido así que lo voy a censurar por vuestra propia salud mental y os voy a enseñar solo ya cuando estén las plantas en su sitio y así han quedado los X-Setum están ahí un poquillo tumbados pero luego se ponen rectos, van totalmente rectos hacia arriba ¡un abrazo! y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!